La escuela secundaria técnica número 64 dio el primer paso para obtener el campeonato de la liga de fútbol rápido de San Jacinto a Milpas, pues en la final de ida pensó a la escuela técnica número 215 por nueve tantos a cero. En un partido donde la técnica número 64 dominó de principio a fin, se llevó una gran ventaja, ya que para el cotejo de vuelta, la escuadra de la técnica 215 debe de anotar 10 tantos y que no reciba goles para que aspira al título. De esta manera, el próximo sábado en la cancha de fútbol rápido de San Jacinto, se conocerán las nuevas monarcas de la liga. Cabe señalar que al finalizar el encuentro, se va a premiar el equipo campeón, así como a la máxima romperredes del torneo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.